¡Listo! ¡Sí está mi nombre! ¡Aquí estoy! ¡Listo! Verifica si estás en la lista nominal. Acude a la Junta Distrital del IFE que te corresponde o consulta www.ife.org.mx ¿Y si no estoy? ¡Ponte listo! Tienes hasta el 14 de abril para solicitar una revisión. ¡Listo! Ahora sí, a votar en las próximas elecciones. Al confirmar que estás en la lista nominal, nuestra democracia crece. Y crecemos todos. IFE, Instituto Federal Electoral. ¡Gracias!